Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la joya del genio porque sale a subasta el Lotus Elan personal de Colin Chapman y bueno, será la pieza estrella en el evento que está preparando Silverstone Auction para finales del siguiente mes de febrero en Reino Unido y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno como sabemos, Colin Chapman figura en la historia de automotriz figura en la historia de automotriz como uno de los grandes genios y bueno sobre todo en lo que se refiere a construir coches deportivos ultraligeros y bastante placentero conducir con chasis que son extremadamente eficaces en cada una de las circunstancias y bueno pero siempre que se lo permitían los rigores de su trabajo, Chapman también disfrutaba al volante de automóviles de su marca como un Petrolhead más y bueno, por ello quizá podría pensar que el coche particular de este gran genio, el agarre mecánico debía ser poco menos que el Lotus Ideal y bueno una interesante pregunta a la cual solo podría dar respuesta sentándose a los mandos de su coche el Elan Plus 2S135 personal año 1972 y bueno, un automóvil único que va a salir a subasta el siguiente día, el próximo día 25 de febrero en el evento en el que Silverstone Option celebrará en WorldKey en WorldKey Child y bueno, mucho menos conocido que el modelo Elan de los años 1960 pero tal vez por ello más atractivo aún, este Elan Plus 2S135 tomaba los aciertos de su predecedor y los trasladaba a una escala superior con el propósito de competir directamente con los grandes coupés de aquel entonces que poseía como los Jaguar Triumph o TBR bueno, fiel a este predicamento, bueno, fiel a este predicamento este Elan, espérenme un momento este Elan Plus era más grande por fuera con una carrocería creada por Ron Heichmann cuyas líneas son el equilibrio ideal son el equilibrio perfecto entre la herencia estética del primigenio Elan y la búsqueda de un nuevo rostro materializado con aquellos faros vasculantes que le confieren a un parecido lejano al de un Matra al Matra modelo M530 de esa misma época y bueno, la transformación se dejaba sentir también por dentro con un habitáculo mucho más lujoso tapizado por completo sin dejar capa sin dejar chapa a la vista y con el remate de su tablero en madera genuina y bueno, todo orientado para el joven financiero de la City de Londres o el empresario asentado que deseaba emociones al volante pero no bastante fuertes bueno, este ejemplar de Chapman se presenta con un estado de conservación excepcional gracias sobre todo al buen cuidado del Museo Oficial de la Marca de Lotus donde permaneció guardado hasta el momento y bueno, como curiosidades el odómetro solo tiene un total de 6.920 millas lo que equivale a 11.136 kilómetros y por si fuera poco solamente hay otro El Amplass con la misma combinación de colores en bronce Townie y el techo de color plata y bueno este modelo que perteneció a Colin Chapman se unirá en la subasta de Warky Shire al elenco de los 7 landfamosos de la colección Piddington que también aguardan un nuevo propietario y bueno en el caso concreto del protagonista de este artículo noticioso Silverstone Occhon espera alcanzar un precio de venta entre 60.000 y 70.000 libras algo así como de libras esterlinas algo así como entre 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 20 20 y algo así como entre 20 y y 30 y 30 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y y y y